hola gente de youtube bienvenidos una vez más aquí al aviario periquitos y exóticos jesús yo soy su amigo jesús y hoy les quiero mostrar lo que viene siendo mis agapornis en la voladera o sea se reproducen en la voladera pues espero que les guste y continuamos con el vídeo pues bueno chicos aquí les muestro lo que viene siendo mi voladera de agapornis es todo este pedazo de aquí déjame hago un alejamiento para que la vean la voladera es así y abajo tengo los periquitos pues son dos voladeras en uno pues bueno aquí les voy a mostrar los agapornis miren estos son mis agapornis espero que se vea bien la calidad tengo lutino tengo un lutino o cremino tengo personatas rosicoli también a ver ahí se ve mejorcito y como pueden ver aquí están los nidos este es uno allá está otro en este nido de aquí está una agaporni personata verde con negro y por este otro lado acá bueno por fuera porque son están por fuera este es otro nido y este es otro nido en total son cuatro nidos para estas parejas y pues así es como yo las estoy reproduciendo aquí espero que se dé la reproducción y pues nada este es amigo del canal periquitos exóticos y exóticos jesús y nos vemos hasta otro próximo vídeo espero les haya gustado hasta la próxima